¡Y con los bracitos a arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Adelante! ¡Andreita Medina Laime! ¡Aquí está tu público! ¡Y esto va para todos los carigullos! ¡De mi tierra, Chumi Vilcas! ¡Ama, Waka, Spaya! ¡Hato, Surataka, Uy! ¡Ah, Minukha, Chaya, Yamos, Yane! ¡Chahir, Ah, Minukha, Moyo, Yamos, Yane! ¡Kahregu, Chaguita, Uy, Ayu, Yarispa! ¡Fiesta, Chaguita, Suyoza, Nispa! ¡Yu, Ay, Lía, Waj, Lía, Waj, Lía! Señor cargoyo, caiga jamuziare Señor cargoyo, muy oiga, muy genia Huecho, pachaita, payo, cuspa Trago, ajata, cebea, muayichis Guajilea, 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 guajilea Señor cargoyo, caiga jamuziare Guajilea, 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 guajilea Salud, salud ¡Sírvete lleno! ¡Toma, toma, toma tu chelita! ¡Gaikuna, oncha, tasmacharapusali! ¡Gaikuna, tarlita, sumarapusali! ¡Sapaita, rikusta, huayikai huapaku! ¡Solaita, rikusta, haitai huapaku! Guajilea, 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 guajilea Guajilea, guajilea, guajilea Siempre, con las cuatro modalidades Negro, majeño, caracapa, lagosta Arriba, chumbivircas Entra a la plaza, para cualquerita ¡Aquí estoy yo! ¡Algún retador, por favor! ¡Oiga! Ahí están los valientes gorilazos Desafiantes al destino Y siempre agradecidos Con los diamantes de luto Gracias por todo el apoyo ¡Vueltecita, sí!